Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Felicíate en todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues el día de hoy me encuentro aquí llegando a lo que viene siendo la tienda o farmacia de CVS. Voy a estar realizando unas ofertas facilitas para que ustedes las puedan aprovechar y vamos a estar utilizando solamente cupones digitales. Bueno, estas ofertas comenzaron el día 21 y van a terminar el 27. También les quería dejar saber que revisen, no despeguen la vista de estos productos. Como les dije la vez pasada, en unas tiendas tienen las 75% de descuento. Aquí en estas me las encontré, pero todavía tienen el 50% y tienen cupones pegados de 3 en 1. Se pudieron utilizar, pero igual aunque tengan cupón a mí me quedan caras. Si ustedes las encuentran con el 75% y aparte cupones, quedan súper aparte y bota tiene reembolsos para estos productos. De 3 dólares, creo que límite de 2. Entonces echenle un ojo a eso. Aquí todavía no me ha tocado la suerte, pero voy a aprovechar lo que hay aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Yo quiero llevarme los productos de el... Oh, mire, también esto les había comentado que había mucha liquidación del 75% en las cosas aquí de esto por si necesita. Y vamos por acá. Yo quería hacer la oferta de los productos del Crest, pero del Crest y el Oral-B. Yo sé que está pasando ahí un glitch. Hay personas que tienen muy buenos cupones. Hay personas que tienen dos cupones de 6 dólares. Yo no tengo todos esos cupones y aparte, para mi mala suerte, no hay cepillos aquí. Yo me quería llevar cepillos de estos. Oh, sí hay acá. Uy, no los había visto, no los había visto. Están estos cepillos. Ok, sí, entonces me voy a llevar unos... ¿Será que si me llevo puros cepillos funciona? Creo que mínimo me tengo que llevar una pasta porque tengo un cupón que es para pasta. Creo que mínimo me tengo que llevar una pasta si no me equivoco. Porque tengo este. A mí me interesan más los cepillos. Déjame revisar por aquí a ver qué cupones me voy a... ¿Qué productos me voy a llevar? No los había visto aquí, estaba busca y busca. Bueno, estos dicen compra 3. Compra 3 y te van a dar lo que vienen 105 dólares en un ICB. La oferta es límite de dos veces por tarjeta. Yo la iba a hacer con pura pasta, pero ahora que me encontré cepillos, pues mejor me llevo los cepillos. Entonces me voy a llevar 1, 2, 3, 4. Tengo 4, tengo estos cupones yo. Tengo estos cupones. Uno es para pasta, obviamente. Entonces, ¿será que me llevo... Me llevo... Necesito 6 productos. ¿Será que me llevo 5 y una pasta o 2 pastas? ¿Qué me llevaré aquí? Déjame tratar así. Voy a tratar con 4 cepillos. 1, 2, 3, 4, 5 cepillos y una pasta. Creo que con eso ya son los 6 productos que necesito de llevar. A ver si así me funciona. Vamos a ver. Yo no tengo tantos cupones, pero voy a hacer la lucha. Voy a llevar esta que está un poquito más grande. Entonces, miren. Según mis planes, aquí... Esta oferta me quedaría así. Yo tengo estos cupones. Miren, aquí hay que trabajar con lo que cada quien tiene, ¿verdad? Yo tengo este de 2 dólares. Tengo este de 3 en 2. Tengo este de 6 en 4. Todos están aplicando. Aunque no lleves todos los productos, se están aplicando haciendo cliché ahí. Tengo este de 8 en 2. Y tengo este de 3 en 15. Para que se me apliquen estos dos cupones juntos, usted tiene que sumar 15 más 8. Son 23. O sea, que aquí llego a los 23 dólares en estos productos. Mira, te saco la matemática. Te saco la matemática para que puedas ver aquí cómo sería la compra. Dijimos que están a 3.99 por 6. Se me hace un total de 23 con 94. Lo cual está perfecto para que se me aplique el cupón de 3 y el de 2. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, de cupones, de cupones, tengo... Vamos a sumar a ver cuántos cupones tenemos por aquí. Permítanme. Dije 3, 4, 5, 5, 5, 5 más 6. Son 11, 12, 13, 14, 15, 16 dólares en cupones son lo que tengo. Entonces le voy a poner menos 16 dólares en cupones. Entonces, por esta oferta a mí me va a tocar pagar la cantidad de 7 dólares con... 7 dólares con 94 centavos, ¿verdad? Pero me deben de estar regresando aquí lo que vienen siendo 10 dólares en ECB. Porque voy a estar haciendo la oferta dos veces. Entonces, por cada 3 que yo compro me van a estar dando 5. Entonces, me van a dar 10 dólares aquí. 10 dólares en ECB. Haciendo la oferta gratis con ganancia de 2 dólares y 3 centavos de ganancia. Déjame ver si está bien con los cupones que llevo. Y ahorita, como tengo un ECB de 10 dólares, yo pienso que lo que voy a hacer para no perder lo que me toca pagar, como son 8 dólares, voy a meter algo más. Creo que hay un cupón para los Snuggs o algo así. Voy a revisar para ver qué más meto. No sé por qué pensé que había cupones del Snuggs para esos... Sí, para los Snuggs, pero no. Es que quería ver qué más me llevaba. Porque las toallitas de las que quedan bien también del Yubai Cotex no hay aquí. Y no quiero perder mi dinero. Quiero ver qué más cositas puedo meter aquí para hacer esta compra. Porque esta dice gasta 15. Déjame ver, vamos a ver. Bueno, no me quería llevar esta compra, pero me la voy a llevar porque tengo cupón en esta cuenta para estos productos. Y yo creo que la voy a hacer así porque tengo... Este nada más es como clarito. Me voy a llevar así. Estos productos están en una promoción que al comprar la cantidad de dos te van a estar dando lo que vienen siendo 4 dólares en un ECB. Están a 2 por 5. Entonces yo me voy a llevar 3 porque tengo un cupón de 3 de descuento en la compra de 3. Y todo por no perder unos centavos. Pero bueno, me da igual me queda bien. Miren, así me voy a llevar 3 porque tengo este cupón de 3 en 3. Entonces voy a llevarme, van a ser 7.50 en los 3. Si no me equivoco, 7.50. Se me va a explicar el cupón de 3. Me va a tocar pagar 4.50. Me van a dar 4 dólares en ECB. Me van a quedar por 50 centavos. Y así ya no pierdo este... Voy a robar ahí. Vienen 110 dólares en ECB que voy a utilizar para esta cuenta. Vamos. Miren, no me había dado cuenta que también tengo este cupón de 2 dólares de los cepillos. También tengo este. No sé qué es lo que vaya a pasar ahí, pero ahorita les muestro a ver qué se me aplicó. Ahorita que los escaneé para ver si había mandado todos los cupones a la cuenta, me sale ese cupón. Así es que bueno, vamos a pagar. Bueno, pues ya pagué y les muestro el recibo de esta compra. Creo que me fue mucho mejor de lo que yo pensaba. Miren, aquí está. Acuérdense que yo agarré 4 cepillos... 5 cepillos, perdón. Agarré 5 cepillos de estos y agarré una pasta de estas. ¿Ok? Entonces, aquí se me aplicó y se me aplicó el cupón de 6 dólares. Se me aplicó uno de 3 que les dije que tenía. El de 2 de la pasta y se me aplicó también el de 2 del cepillo. Haciendo unos glitches, esos cupones. Se me aplicaron los de 3 en 15, el de 2 en 8 y el de las cestas paparazzi. Solamente después de 10 dólares que yo rolé, me pagaba a pagar 44 centavos. Y me dieron mis 10 dólares por la pasta y los cepillos. Y me dieron los 4 por lo que vienen siendo los paparazzi. Así es que me fue súper, súper bien en esta oferta. Obviamente me quedó con mucho más ganancia. Así es que esta ganancia que yo gané aquí de estos cepillos, la voy a utilizar para comprar bolsitas de la basura. Porque esos productos, ustedes saben que casi no los agarramos en especial. Así es que déjame, les presento esta oferta. Bueno, ahora les voy a compartir una oferta también en bolsitas de basura. Si ustedes necesitan, les voy a dar dos opciones que ustedes pueden llevar. Porque estas bolsas, como están a precio regular, usted puede utilizar cupón de porcentaje. Miren, la oferta dice gasta 15 dólares y le van a dar lo que vienen siendo 5 dólares en Unisivit. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Entonces, miren, aquí yo creo, no sé cómo me las voy a llevar. Voy a tratar de ver a ver cómo me conviene más. Porque miren, están por ejemplo estas que dice que son de 45 bolsas, 13 galones, muy buenas. Esta dice que están al precio de 8.99. Entonces aquí yo me llevaría, si me llevo dos o esas de ahí, mira, 8.59 con 8.99. Creo que ya se completa. Pues sí, obviamente se completa. Pero bueno, miren, vamos a poner dos de 8.99, ¿verdad? Si me quisiera llevar esas dos, se me hace un total de 17 dólares con 98 centavos. 17.98. Aquí para eso, pues ya estamos llegando a los 15 dólares que me dice la promoción. Yo tengo un cupón de 3 de descuento en la compra de esos productos que se está aplicando. Déjenme se los comparto por aquí. Ese cupón está haciendo glitch aquí en los productos estos porque dice 3 en 10 en productos de Just Basic o Total Home. Dice en productos de papel como toalla o papel, ¿verdad? Como toalla de papel. Este cupón está haciendo glitch y está funcionando para estos productos. Entonces aquí se rebajarían 3 dólares de esta compra. 3 dólares. Usted le tocaría pagar 14 dólares con 98 centavos, ¿ok? 14.98 nos tocaría pagar por esta promoción. Pero acuérdate que te van a estar dando 5 dólares en ECB. Después de los 5 dólares que nos dan de ECB, esta oferta quedaría por 9.98. Las dos cajas divididas entre las dos te viene quedando 4.99. A mí se me hace buen precio porque son productos que casi nunca se agarran en oferta. Ahora te comparto otra cosa. Si tú tienes cupón de porcentaje, yo estoy indecisa en que llevarme. Yo creo que me los voy a llevar así como se las expliqué y también para comprobarles que funcione ese glitch. Porque yo tengo un cupón de porcentaje que ya se me vence casi. Pero a la misma vez como que no lo quisiera utilizar porque siento que a lo mejor lo puedo utilizar en otra cosa. Pero mira, déjame te comparto a ver si me sale por aquí. No le saqué la foto, espérame. Tengo uno de 40% que es para un solo producto. Para un solo producto. Déjame ver, ahí está. Mira, este que dice 40% en One Single Item que solamente se me va a aplicar para una cosa. Entonces yo estaba pensando que se pueden llevar lo que vienen siendo esta. Esta que está por aquí cuesta el precio de $17.99. Le sacamos el porcentaje por en caso de que usted quiera llevarse de una forma u otra. Entonces $17.99 con el 40% de descuento para un solo producto. Pero eso se te aplicaría. El descuento como te lo estoy mostrando solamente si tú no pagas con EasyBiz. Si tú tienes tu tarjetita de regalo o algo así, lo puedes aprovechar. Aparte si tienes los dos cupones, el porcentaje y el otro. Primero se descuenta el de 3 en 10 y de los $10 te dan el porcentaje o de lo que te sobra el restante. Ojo con eso, para que se te aplique el porcentaje al total tienes que pagar de tu bolsa. Entonces bueno, ahí está. Tocaría pagar esta cantidad. Nos van a dar lo que vienen siendo $5 en EasyBiz. Las bolsas estas te quedarían por $5.79 que es un precio increíble. Queda mejor con el porcentaje pero yo quiero guardarlo a ver si sale otra oferta en que lo puedo utilizar. Si no, pues me voy a arrepentir. Si no sale nada, pues vengo por esos productos. Así es que bueno, déjame llevo yo en lo particular. Me voy a llevar esta con el de 3 en 10. Que me quede poquitito más caro. Pero bueno, voy a llevar estas y traen estas bolsitas. Estas traen $90. Bueno, vámonos a pagar. Y bueno, miren, por aquí les comparto el recibo de las bolsitas. Al último como le dije, utilicé el cupón de 3 en 10. Este nos hizo leche aquí. Y me tocó pagar eso después de $10 en EasyBiz que di. Y me dieron mis $5 en EasyBiz. Así es que espero que a ustedes les hayan gustado estas ofertas. Si tienes preguntas, dudas, comentarios, déjamelo saber. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós.